Hoy conoceremos una opción rápida y económica, y sobre todo deliciosa, ya sea para poder desayunar o comer. Estamos seguros que la torta te encantará. Dragonautas amantes de lo bueno, bienvenidos a Onde Comer. Pareciera sencillo, un pan relleno de distintas preparaciones que puede satisfacer a esos estómagos hambrientos. Pero hacer tortas, y que además estén ricas, tiene un total mérito. Y así lo hacen en la torta. Estos camioncitos que están por la ciudad, deleitando a dragonautas que buscan una opción llenadora y accesible. Se pueden deleitar con la estrella de la casa, la torta especial. Es una combinación de llamativa carne de pierna de cerdo, con tres tipos de queso, de puerco, amarillo y blanco. Y una combinación de vegetales que hacen el juego perfecto con los aderezos de chipotle y habanero. Esta magnífica creación se puede pedir con un huevo cocido opcional. Aquí tenemos la deliciosa torta de pierna con aguacate. La gente la aclama. Es una torta que en su interior contiene una embarradita de frijolitos, picadillo bien sazonado y por supuesto su huevito cocido que es opcional. Además de aderezos. Y así podríamos seguir con la torta de tres quesos. Lleva de puerco, amarillo, quesito blanco y los vegetales. También tienen una de huevito con chorizo. Y la clásica de jamón. Entre otras que tendrás que probar por ti mismo. Ellos están tomando todas las medidas de seguridad y por supuesto podrás pedir para llevar. Y también cuentan con servicio a domicilio, totalmente gratuito. La torta actualmente se encuentra en dos direcciones. Avenida Factor, esquina con Beatriz Prado, en la farmacia Guadalagara. Y en Dolores del Río y Libertad. Y si las tortas de la torta te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onda Comer. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!